Oigan, hoy me encuentro en un lugar súper temático a propósito de Halloween, un restaurante espectacular con tres sedes muy chéveres y muy cool. Se llama Ishiraku, vamos a conocerlo. Oigan, yo aún no termino de estar asombrada en ese lugar tan espectacular. Aquí me encuentro con César, quien nos va a explicar un poquito el concepto de este lugar tan loco. César, bienvenido a la calle. Vale, muchas gracias. Pues estás en Ishiraku Ramen Co. ¿Cómo es eso, Ishiraku Ramen Co? ¿Qué movimiento tiene eso en español? ¿Qué traduce? Bueno, este es un restaurante de temática anime con comida japonesa, ¿verdad? Esta es la sede del norte, ya contamos con varias sedes en el centro de la Candelaria y este que se acaba de abrir hace cuatro meses. ¿Ustedes tienen algún movimiento acá que sea conocido, como que la gente venga y diga ¡guau! Claro que sí, tenemos un baile temático. ¿Qué? ¡Háganme un pedacito! Un pedacito ahí, muéntenle a la gente de la calle un pedacito de ese baile. Bueno, César, y entonces contémosle a la gente de la calle los platos, todo lo que pueden encontrar aquí. Bueno, acá van a encontrar una variedad de platos, empezando con tres platos fuertes, que es el sushi, wok, que es arroz salteado, y la especialidad que es el ramen, ¿verdad? Específicamente el ramen de Naruto, que es la réplica exacta de lo que come Naruto en la serie. Hay cócteles, entradas y postres también. Temática de anime, que tienen nombres como Naruto Roll, Picoro Roll, Arkanei, los wok se llaman Ichiraku wok, Bayomon wok, Big wok, y en los ramen tenemos ramen de temporada, ramen vegetariano, y también se puede armar un ramen personalizado. Mejor dicho de todo, César, pero a mí me dijeron que necesitan una persona que les ayude en este lugar así tan asombroso. Claro que sí, necesitamos personal, y te hago entrega de la capa Akatsuki. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Me voy a ir a poner ya esta vaina tan rara. Oye, César, ya que me puse esta bata, cuénteme cinco platos así chéveres de aquí. Bueno, empezando por los sushi, tenemos un sushi tempura, sushi clásico como el Naruto Roll, el Kisame Roll, el Picoro Roll, que es un sushi vegetariano, y tempura como el Acorazado y el Arkanei. Y la especialidad que es el ramen, el Naruto. ¿Ese es el que la gente más pide? Ese es el que más piden, vienen solamente por eso. ¿Naruto Ramen? ¡Naruto Ramen! Bueno, y entonces, por ejemplo, ya que voy a ir a trabajar, ayudarle, ¿cómo le puedo decir a la gente? Porque yo sé que yo presento, pero esto no es tan fácil, esto está difícil. Tienes que presentarte en japonés. ¡Ya! Le doy la bienvenida en japonés. ¡Ay, no, eso está muy duro! ¿Y cómo es la bienvenida en japonés? Oscar en Asai. ¿Oscar en Asai? ¿Hajibe Masta? ¿Najibe qué? ¿Hajibe Masta? ¿Hajibe Masta? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Hola, me presento, mi nombre es... ¡Hajibe Masta Yaya! ¿Sí? ¡Yaya, exacto! ¿Hi? ¿No? ¡No, no, no! Es que esto es un revuelto, no confunde el inglés con guachi 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 guachi. No, una bienvenida cortina, que me quede fácil, porque no voy a espantar el cliente. Bueno, le puedo decir Ocarina Sai, bienvenida. ¿Ocarina Sai? Ocarina Sai. O como decir, Ocarina Sai. Ocarina Sai. Bueno. ¿Y lo que dice? La especialidad que es el rame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Acompáñenme pues a esto. ¡Ay! De verdad que esta labor, esta dura es una de las pruebas más difíciles. Ok, vamos a hacer el oso, pues, ¿qué más? Ocarina Sai, guachi 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 sí pero dicen que tiene como una raíz de chinas es como una sopa se ha tomado sopita de fideos el rame si es el saco de fideos me gocu cual de esos le gustaría el rame gocu el rame gocu ok bueno vamos a traerle delicioso trae como una raíz de chinas super cool hoy es mi primer día de trabajo puede creer ay bueno está yendo muy bien te felicito la grasa ojalá me entiendan hola oye cómo estás podrías ayudar con un plato gocú es que lo despaché ya en la mesa y es mi primer día de trabajo la togo q q bueno uno que tiene como raíces arroz no sé no existe acá y no señor venga pero porque no me ayuda para no hacer el oso despaché me de algún arroz con huevo algo lo que usted me crea que lo que usted entienda mejor dicho para poderle despachar a la señora porque es mi primer día y yo no quiero quedar mal usted me ayuda bueno pero esta es la sección de ramen el walk tocas al otro lado que es uno de los arroces o sea me toca subir dios mío pero podemos hacer algo de gocu si nos inventamos algún saiyajin alguna cosa rara saiyajin es el que me va a meter de aquí para allá chao rocío es que imagínate que me dijeron que gocu un plato que le ofrecían a chica abajo me dijeron que lo pasaban aquí tú me ayudas gocu cual gocu no sé un plato esto se llama así pues madrid entonces qué platos se me recomienda uno así chévere rico bueno el naruto ramen naruto ramen y ese que trae la proteína es el cerdo el caldo es de cerdo trae huevo naruto maki alga nori lechuga crespa bambú cebolla me va a tocar decirle a la chica abajo gocu naruto ramen algo así ahí se me ayuda despacharlo entonces claro que sí ay gracias definitivamente mi callejeros esto no es lo mío muy linda la temática muy chévere para halloween para que ustedes vengan y disfruten ese momento tan espectacular pero yo definitivamente me voy a presentar a hacer mi labor en la calle la mandamás